Tus ganas de ser cada día mucho mejor me motivan a mí para que yo sea una gran persona a tu lado. Quiero decirte que te amo mucho y que nuestra bebé también se sentirá orgullosa de ti. Hola Kel, un saludo muy cordial para la gente que te acompaña y muy especialmente para ti. Como verás, tu esposa, tus papás, tus hermanos y todos los que te apreciamos, sentimos un inmenso orgullo por esta nominación que has alcanzado. Y tú sabes bien que este tipo de galardones no caen del cielo, no se encuentran así por así. Cuestan sacrificio, cuestan responsabilidad, cuestan desvelos e inclusive el alejarte un poco de tu familia. Esperamos que en un futuro nos sigas premiando a nosotros con este tipo de nominaciones, con este tipo de galardones, no solamente para el orgullo de tu familia, sino básicamente también de la sociedad banquina. A triunfar hijo y a seguir en esa misma ruta con mucha emoción social, que esto es lo principal. Ojalá que todo lo que logres puedas compartir con tu familia y también con todos los que te rodean. Te amo hijo y soy muy feliz. ¿Qué más te puedo decir? Felicitaciones.